Bueno señores, iniciamos Santo Domingo, República Dominicana, fiesta, fiesta, las raíces, tradiciones se están dando aquí en todos los Estados Unidos, celebrando por todos los altos, exactamente en este momento señores, acaba de concluir el desfile dominicano de New Joy, muy pronto nos estaremos trasladando a la ciudad de New Jersey, para el desfile y festival también de Patterson de Newer, New Jersey, señores tú increíbles, el Cante B va a estar alante, alante, bienvenidos de nuevo con un gran colorido multitudinario, bienvenidos al Cante B de Tronita Semanal Blanca, Dangelín apareció, eso, eso que sí, bienvenidos sean todos ustedes, bendiciones, gracias por el valor de su sintonía, la verdad es que me place, me goza, me llena de energía saber que estamos en esta semana conmemorando esta cantidad suficiente, importante de la libertad, de esta restauración dominicana y por supuesto a ti dominicano, levanta tu bandera con orgullo, porque este programa va a estar conectado directamente con tus valores y por supuesto con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Sabroso. Así es, y desde ya se siente, se siente como ese saborcito dominicano que se distingue donde quiera que vamos, para mí es un honor poder estar aquí de vuelta una vez más en mi casa y como siempre agradeciéndoles que estén ahí fielmente como lo hacen domingo tras domingo. Sabroso, te voy con tu musiquita por dentro, ahí, eh, cuidado con lo bonito que lo estaba haciendo por ahí. Bueno señoras, sí, iniciamos con mucha alegría, sabor, santo, entretenimiento, promes y alegría, santo, divertido, para toda la familia, a través de Supergenal Caribe, la señal que nos une, nuestras redes sociales, el cante de con Abel, tú lo extrañabas. Sabroso. Eh, pero vean acá, denlo ahí, denlo ahí, denlo ahí. Esa sincronización la extrañabas. Sabroso, sí, sí, porque es que colina mafia, él no se sabe eso, ya tú sabes. Mira, vamos con el contenido de inmediato, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos la directiva, tenemos un síndrome de cosas, nuevos segmentos, de todo, ¿qué tenemos Blanca? Por supuesto, claro que sí, tenemos una invitada muy especial que ha venido desde la República Dominicana, ella es nuestra queridísima representante de Ultramar, eh, con una información valiosísima, viene como delegada en el segmento de nuestro queridísimo Pedro Domínguez, del Consulado Dominicano, y por supuesto, tiene mucho, 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 mucho que aportar para toda la diáspora dominicana en cuanto a servicios se refiere. Sabroso, eh, y se sigue, se sigue expandiendo todas las oficinas de aquí en New Jersey, bajo la dirección de nuestro consul general de New Jersey, Ángel Pichardo. Así es, y también contamos con la presencia de la directiva del Comité del Desfile Dominicano, que vienen con información muy importante que usted no se puede perder. Aquí nos acompaña el presidente de la asociación, Miguel Nina. Mira, el nuevo segmento también que va a salir más adelante, que lo estamos trabajando, es Colina, y este servidor, o Obelito, déjame ver cómo se llama, Osbelito, y también va a estar Roy Rince. La semana pasada era el champú, pero el Rince, se haga el champú, es decir, que ha venido más suave que nunca, con Rince. No, pero qué rico. Además también tenemos, tenemos también un debate de infarto. ¿Qué te cuesta a ti? ¿Soltar o guardar? Vamos a ver, vamos a ver. Como dice Selena, son fotos y recuerdos. El debate está picante. Pero ¿de qué se trata más? Explícame un chingo sobre el debate. Ya Blanca mencionó de, ¿cree usted que es prudente guardar recuerdos de una relación pasada? ¿Qué? Yo creo que hay que soltar un poco. Tiene que escuchar el debate para saber con quién está de acuerdo. Me gustó tu respuesta, tú tenés lo correcto, pero Blanca como que le maquilla mucho la cosa. Tú nunca estás de acuerdo conmigo y es fine, no tienes que estar de acuerdo. No, pues está bien. No pasa nada. Pero eso fue lo que yo dije. Nuestro público sí. Pero si usted quiere saber más, tiene que quedarse en sintonía. Eso es así, mira, ¿qué es lo que está pasando por ahí así de pincelada? ¿Qué pasó en Ecuador recientemente, Fernando? Villavicencio. Villavicencio, que fue asesinado, un candidato a la presidencia, lamentablemente, pero vamos así de pincelada. Nati y Natasha, ¿qué es lo que está pasando? No, que ha sido fuertemente criticada esta semana porque las personas están alegando que su último video musical fue alegado y supuestamente para tapar una infidelidad. Hay un truqueo. Además dicen por ahí que Karol G vuelve otra vez a tirarle a Noel. ¿Será posible? ¿Y qué dicen de las cirugías plásticas a las que fue sometida nuestra queridísima Yailene? ¿Y por qué tanto? Es una muchachita joven. Ah, bueno, pero ajá. ¿Ella le gusta? Yo digo que ella no necesita tanto. Ella es una mujer muy hermosa. Ella es muy hermosa. Bueno, señores, y lo que pica y se extiende, Operación Gavilán, todas las fichas que han tenido muchas personas. Ten cuidado de mencionar nombres. No, yo vivo aquí. Está fuerte la cosa. Sí, han salido muchísimos incluso comunicadores al aire en este momento. ¿Y qué quiere decir eso? Que las fichas que se las quitaron, se las removieron, se las van a poner de nuevo. Eso sí no sé. No sé cómo funciona eso. Hay que hablar con alguien del consulado a ver cómo se va a funcionar la Operación Gavilán. ¿Bien? Bueno, lo que la gente tiene que hacer es andar por la línea, de verdad, porque todo al final sale a la luz. Todo se expone. Si usted quiera que no se sepa algo, no lo haga. Eso es así. Bueno, aquí van a explotar muchas cosas muy pronto. Totalmente. Lo que sí es lamentable, lo que está sucediendo también con las niñas, los violadores, familia, estén pendientes, porque a veces las personas que abusan de nuestros hijos son familiares muy cercanos. Y nosotros, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que tener una responsabilidad y un compromiso con nuestros hijos, crianza presente, amorosa y consciente. Mira que, chicas, yo quería celebrar mi cumpleaños en diciembre, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque yo cumplo en octubre. Bueno, de esta forma, señores, hemos concluido con nuestra introducción. Bueno, gracias, un broma en el San Divertino. Para toda la familia. Atrás de su pana Caribe. La señal que nos une. Nuestras redes sociales. El Cante V con Abel. Qué bonito le quedó. Es decir, de esta forma, señores, no se mojen de ahí. Ya lo saben. Nueva temporada del Cante V con Abel Rodríguez. Pedro. Llévatelo. 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 Llévatelo.